Bien, ¿has frecuentado algunos lugares de coleccionados? Así es, sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Relojes. Al principio comencé con relojes. Siempre me interesaron los relojes. Yo los colecciono, así fue como empecé. ¿Cuántos relojes tienes? Una aproximación. 300. Más o menos. Y todas estas cosas están aquí, porque la colección de relojes la tienes en tu casa. Así es. Su casa está aquí, su garaje está aquí, ¿no? Y ahora está llenando un almacén vacío de 1858. ¿Dónde termina esto? Termina aquí y ahora. ¿Te estás viendo? ¿Te cuesta el channel en España? Se levanta varias veces por las noches. La falta de interés sexual está perjudicando su relación de pareja. A medida que pasan los años, el grupo de oligas se restringe. Pero usted no tiene por qué vivir así. Hoy existe por usted la solución natural que legaliza al día su problema. Es menos de 30 días. Se levantaba de dos o tres. Cuatro veces. Cuatro veces. Y eso que la pista va bien tarde. Ahí iba yo corriendo. Y yo de regreso ahí a hacer mi bolita. Diciendo, ya no me quiero levantar, ya no me quiero cantar. Precisamente yo fui delito. Anuncié a ver el producto de Proust. En el bikini me abrió los ojos y me dice, bueno, ¿cómo es posible que esté saliendo?